Ya salimos con el disco, al fin, que con esto quizás de la pandemia nos fuimos postregando un poquito, siempre seis meses, seis meses, seis meses, y bueno, al fin ya estamos acá con el disco en la calle. Y muy contentos, muy contentos porque es un trabajo que se fue realizando durante un montón de tiempo y tiene un montón de tapas distintas este disco. Por lo general las bandas se juntan tres meses, se meten en el estudio y lo graban, pero con toda esta situación fue tan distinto que es un disco muy especial. Al parecer todo ha sido una trampa y primeramente quería preguntar el nombre, ¿por qué eligieron este nombre? Bueno, es una frase en realidad que Patricio la empezó a decir mucho en el estudio por varias situaciones de todo tipo y que nos dijimos, bueno, ¿viste? Como que cayó, dijimos, este es el nombre del título y nos parecía muy, muy oportuno, ¿no? En un montón de cosas que quizás hoy en día no nos damos cuenta porque estamos muy en el momento, pero capaz con los años cuando pasen quizás, quizás digamos al parecer todo ha sido una trampa. Nosotros la utilizamos, por ejemplo, no sé, en todo tipo de situaciones también, ¿viste las hamburguesas que salen en las publicidades y cuando las compras son así de chiquitas? Bueno, al parecer todo ha sido una trampa. O sea, tiene ese uso así mundano y básico y también tiene, el disco pasa por un montón de estados de ánimo y hay canciones quizás, al escucharla puede que te hagan sentir que ese título engloba todo el disco. Seguramente dentro de poquito nos vamos a ver y nada, al público paraguayo nos amamos y le mandamos siempre, siempre estamos pensando en ellos. Así que nos vamos a ver pronto seguramente y va a estar buenísimo, va a estar buenísimo, va a ser una linda noche, una linda tarde o cuando sea que nos veamos. Así que les mando un abrazo muy, muy grande a todos y gracias por el aguante siempre, muchísimo aguante.